Una trágica noticia se conoció a través de las redes sociales, donde indicaban el fallecimiento de un menor al parecer por ahogamiento en el centro recreacional Confamar. Son pocos los detalles que se tienen de ese trágico caso. Algunas versiones indican que cuando se percataron de la situación del niño, intentaron reanimarlo, pero lastimosamente ya el menor se encontraba sin signos vitales. Ese lamentable hecho se registró el día de ayer en horas de la tarde. Se espera un reporte oficial por parte de las autoridades competentes para esclarecer este caso, donde un menor de cuatro años falleció lamentablemente por inmersión.